¿Qué es la ciencia física, la ciencia física, la matemática, la química, la ingeniería, la tecnología, las ciencias agrarias? Son temas un poco alejados del conocimiento común de la gente, porque en los medios de comunicación masiva casi no se explica sobre estos temas. Más son noticias de coyuntura, temas políticos y lo que implica el potencial de desarrollo para un país en base a su juventud, en base a su conocimiento. En esta segunda feria de ciencia y tecnología son docentes e investigadores nuestros quienes van a liderar los talleres, apoyados por un grupo de alumnos, de tal manera que nuestro público objetivo, que son nuestros estudiantes, tanto de los primeros ciclos de la universidad como estudiantes escolares de cuarto y quinto año de secundaria, puedan asistir. De tal forma que quedan invitados no solo los estudiantes escolares, sino también sus padres de familia, directores, profesores de colegios, en general toda la comunidad. Mira, el día de la inauguración va a ser el jueves 30 de octubre a las 10 de la mañana, pero vamos a dar inicio a la feria desde las 9. De 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el jueves 30 y viernes 31 de octubre. Reitero esta cordial invitación a todos ustedes. Reitero esta cordial invitación a todos ustedes.